Aquí comienza Rubino y diez más, el programa de actualidad con entrevistas, entretenimiento, y humor. Conducido por Horacio Rubino, Gastón Dacruz, y Paul Fernández. Hoy presentamos. Programa más en vivo de Rubino y diez más. Divino Rubino. Saliendo también en vivo por la catorce diez AM y por RTV. Ahí tenemos la cámara delante nuestro. Con invitados para pasar un rato a menos mientras ustedes toman algo, degustan algo aquí en la Plaza de Comidas, en este hermoso lugar que es el Mercado Agrícola, totalmente renovado. Un lugar icónico de Montevideo. ¿Cómo estás, Paul? Divino, ¿qué clima que hay adentro del Mercado Agrícola? Afuera está insoportable y acá está divino para recorrer, para comer algo, para estar a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la catorce diez, si se quieren venir al mercado, está espectacular. Con unas ofertas increíbles, estuve dando una vuelta, hay absolutamente de todo en el mercado y la cantidad de espectáculos que hay en el mercado. Y hoy nosotros no queremos ser menos que la gente de administración o los que organizan el Mercado Agrícola. Y hoy tenemos dos cantantes de lujo, de lujo, en Rubino y Diemás. Le damos las muy buenas tardes a Diego Berardi y a Marcos Suárez, aquí en Rubino y Diemás, en el Mercado Agrícola. Muy pero bueno, buenas tardes para todos, muchísimas gracias por la invitación, felices de estar en este lugar tan lindo de Montevideo, lo que decía recién, tan icónico, ¿no? Un lugar que cada vez que venimos y que hemos venido varias veces a tocar acá, siempre se llena y nos reciben por los brazos abiertos. Bueno, buenas tardes. Hay que vender, como el fútbol. Pero mirá que lindo, che. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí, ustedes compartiendo. Aprovecho para saludar a una amiga, que es María Elisa de Dián, que es la directora de un hermoso lugar. Así que, si nos está escuchando, un beso. En un ratito va a estar acá mismo María Elisa promocionando un evento. Perfecto. Bueno, muchachos, tenemos rato para conversar y estaría bueno hablar un poquito con cada uno de los comienzos musicales. ¿Cómo empezó Diego Berardi a creer que podía ser cantante? El Diego Berardi empezó desde muy chico, rompiéndole escuas a mi madre, queriendo ser guitarrista a los cinco años y a los siete militares que se llevaron a aprender música, a hacer guitarra. Después viene el coro del liceo, por el año 86, ahí la invitación de un amigo, un hermano de la vida, de Ernesto Ríos, formaba parte de un hamburgues que hacía poquito que se estaba dando sus primeros pasos en carnaval, que se llamaba Contra Farsa. Fue una de las burgas más icónicas del carnaval, lo que bueno, en su momento cambió un poquito de lectura, la historia del carnaval. La forma de cantar. La forma de cantar y la forma de decir también, el mensaje también era como diferente. Y bueno, por ahí empezó un poquito el andamiaje, después se hizo un pasaje por sonora con el cao. Y bueno, seguimos haciendo carnaval hasta que tuvimos la chance de recorrer Europa, fuimos a representar a Uruguay a un festival internacional de folclore, con una compañía que se llama Danza América. De ahí, por el tamaño de los amigos, me hicieron un castillo en una orquesta y me invitaron a seguir el día de trabajar en la fecha de trabajo y estuve ese año cantando por temas españoles. Estuve luego nuevamente a Uruguay a hacer carnaval y ahora me quedo de lleno con este proyecto tan lindo que se llama Diego Cinco de Luis. Yo me quedo quedar ahí solamente de hacer un parate en esa italiana en España. En España es que cantabas cosas nuestras. No, no, no. En España cantabas en la orquesta, era un repertorio muy internacional, ¿no? Más que nada, cumbia, merengue, paso doble, que hay una parte que tenía que hacer para la juventud, que era rock and roll. Así que era, incursionaste en cuanto a ritmo proponía la banda, vos entrabas y le daba al piquillo, digamos. Y sí, lo que más tuve que aprender fue paso doble, que era una música que la conocía de escucharla, pero que nunca jamás sabía, la había apuntado. Pero sí, la cumbia, el merengue, sí, rock and roll, bueno. Pasaste la prueba. Pasé la prueba, sin suerte, y gustó. Robamos bien la pilota. Así era uno. Está bien. Y Marcos Suárez. Bueno, lo mío comienza más o menos también, él está a los 13, 14 años, un amigo entrañable, que se llama Bojaza, que hoy es un gran musicólogo. Sí. Nos juntábamos en su casa, y ahí jugamos con el piano, me pasaba el pelompique para la voz, bueno, y ahí arranqué con un grupo que se llamaba Contrixo Fabi, muy angaña. Después de ahí tuve la oportunidad de irme a Buenos Aires, me la concertamos en el Tango, me quedé ya como 8 años, viajando por todo el país, la verdad que fue bárbaro, volví a Uruguay, y cambio de palo totalmente, pero esto era la música tropical. Está ahí una banda que se llamaba Salsa Nostra. Como Camagüez se había desarmado, todas las garotas se fue a ese lugar, y siguieron más o menos la línea. de Armando Villa, claro, que en todos los arreglos se quedó ahí, y eso se utilizaron como si no, pues no va a Salsa Nostra. A partir de ahí, engancho el que ha trabado, en una comparsa. Está bueno, está bueno. Estaba como Berardi cambiando un género a los días. Exactamente, pero está bueno, que era en Guadalajara, y me venía muy bien a mi bolsillo. Está bueno. Después, para hacer como 3 o 4 años esa entrevista, y ahí comenzé el primer paso con la escritura, con la cincelas, me formé un poco con todo Grandamuro, y luego se fue por otro camino. Caigo en la mura y el año 1909, en la gran muñeca, después de haber ganado el que me ha trabado el libro, exactamente, me lleva a un comentarista de radio, y se me ha trabado y se me ha trabado la gran muñeca. ¿Por qué no? ¿Por qué no pasamos? ¿Por qué no? Acaba Álvaro Galo como director. Ah, bueno, sí. ¿Está en la vida? Sí. ¿Por qué no? Poco. Hace a Dios los Verdes, el Rodrigo Chávez, su tropina, y la vida, y las dos vueltas. Siempre generando cosas, que yo estoy convirtiendo, escribir, desarrollar, y tener espacio como productor. Esa es una ciudad, aparte de la sala producida. Hemos tenido la música de la funda, pero bueno. Y bueno, y en ese camino de búsquedas, traigo la música, de esa mitad de cosas. Sí. Con muchas artistas, me encuentro con Diego desde hace muchos años, y le planteo este proyecto para desarrollarlo juntos. Y acá ha venido, hace ya un año y medio que estamos trabajando, cristalizando un proyecto que siempre la solucionamos en el PASPIL, encontramos ya las herramientas adecuadas, para nosotros que no tenemos productos, y hoy es una caja. Entonces, tenemos la posibilidad de estar presente en el melódromo de un público continental de varios países. ¿El continente? Sí, está bien. Pero un arte. Y nos vuelven a invitar hoy a Ciudad de Gama porque el producto... Fuiste con una charla y ya te viste y fue un impacto. Y hoy volvemos a ver el tema. Bonito. Hoy nuevamente en el melódromo, ¿a qué hora? A las 20. ¿Ya? Para entrar en calor y Diego sin permiso. Que la gente que se quiera arrimar en la ciudad, en la rica, pueda venir, y no hay problema a todo el comunicado que se sabe ahí. Como el cierre... Como el tramo de Uruguay trae a la clínica se deja a la gente para afuera. Sí, claro. No, pero no... Pero ayer estaba ayer no había mucha gente. Sí, porque en realidad la gente del lugar tuvo mucha difusión porque estamos en las delegaciones y han viajado... Bueno, hay más de 5 mil personas por el que cuentan. ¿Ya? Sí, sí, sí. Yo lo escuché cantar a Diego y por el que me metan porque Don Aurora arrancó por el lado artístico teatral, digamos. Teatro, sí. La primera obra que planteamos con la directora teatral fue Swinger. Sí. Que tuvo la posibilidad de contar con el melenco maravilloso y funcionó muy bien con la posibilidad de estar en dos años sin cartel y después de hacer una gira bastante intensa por el anterior. Es cierto. Y que hubo Maxi Patruc, Carlos Fernández, Piñi, un elector... Monstruoso. Cabo de ese lugar. Totalmente. Comercial al 100% con grandes figuras y grandes actores obviamente. Y trabajaron porque ahí crece. Entonces vos apuntás a lo teatral y después ves la venta de la música. Sí, como todo. O sea, se van abriendo como bloques arias productora acá. En el que hubo trabajo. Deña. Algunos trabajan presentando chocolate de atro ahora que tenemos una temporada de 2018 ya preparando presentando que van a ir a un teatro que todavía no estaba cuando a... digamos a lo comercial. Es una escuela que estamos trabajando a la parte de la organización acá. Muy bien. Después, sabés que vendemos artistas. También. Tenemos un dicho de clientes que salió de todos los años con compras, para ver, a ver, aparte de eso, sabemos que yo se encarga de llevar también los semestébulos para el casino. Para el hotel. Al cual, Diego va y rompe todo. Va Sergio Cusi con Alejandra Díaz y que rompen todo. Va Daniel Finto también. ¿Tenés artistas que sabés que van? Bueno, un cusú. Claro. Un cusú que lo pusiste de otra manera. Paul Fernández. También. Un ladrón, pero a ver. Sí, con compusión fue una cosa maravillosa. Amor a primera vista. No, te cuento cómo caer. Sí. Estábamos contraídos un artista vendido. Se cae la fecha porque tipo tiene que ir a la peluca, la tela. Y bueno, quedamos fuera de la fecha tomada, de raíz. Es muy difícil conseguir fecha porque toda la que ya va. Y con los socios nos damos y empezamos porque va por el verdadero de nuevo. bueno, bueno. yo trabajo en la papillita y en el bolichín todo. No sé, pero vamos. Y le pusimos al espectáculo. Cuso fallo. Fallo. muy bien. Focino. Acá está en la foto, la bicicleta, alegra, el lugar, dividido. Inducción, le hizo hacer todos los medios, de fotos. Terminó la fusión, la salida llena, la gente del vino, muchas gracias, no más. Sufrió. No, pero no sufá. Claro. El tipo es más agresivo. Sí, también. A ver. Usted tiene algo en común, vos siete años en España y vos ocho años en Buenos Aires. Y el regreso, ¿qué pasa? ¿Hay nostalgia? Uno tiene nostalgia del paisito. Cuando uno vuelve o cuando uno está fuera. Cuando uno está fuera. Ocho años, vos siete, vos. Bien. La diferencia conmigo es que él estaba bastante cerca. Sí, vos estabas más cerca y era más fácil venir. Yo estaba dos horas y medio de vuelo. Igual te digo que eso, yo año me he vuelto cuatro o cinco veces. Porque había tomado un trabajo que me llevaba mucho tiempo y no sé, caer en la comunidad. Y Diego se extrañaba. Sí, siempre. De hecho, nosotros todos los años veníamos con la señora de visita con la abuela que me ha nacido allá porque se extrañaba mucho. Se extraña, no es una cuestión de que, no es solamente en los amigos o el asado, porque eso también lo encontrás allá. Encontrar a los amigos, encontrás al lugar donde encontrarlo, no es encontrar el guayo, sin duda. Sí, muchos españoles, ¿sabes? Hicimos mucha amistad con muchos españoles, con muchos argentinos. De hecho, el papá de mí, o sea, el padrino, el hijo de mi abuela, es de dedicación, viviendo en Lúdia, es una persona que nos hace muchísimo, es el cuadro nuestro. Y nada, también es en clase, sin duda, pero bendiga mucho la familia, obviamente. Más allá de los antiguos que vos nombrás y que vos conseguiste también en España, ¿hay discriminación cuando eres americano? La Santisa. No son todos, pero sí que la Santisa. No es todo el tiempo, no es en todo el momento, pero sí, en algún pasaje se sentía en el tema de tipo, hay que son lo que van a hablar del trabajo de otra manera. Claro, claro. En realidad, no era eso. Nosotros, vamos a trabajar como en un momento muy... Exactamente. Había una curva en el carnaval de Cáez que se llamó una comparsa, una chirigota que se llamaba Aracanacana en Comunicá, que le hicieron un homenaje a Aracanacana en la Uruguaya que de 18 años fue la pusa al carnaval de Cáez y hacer una canción en homenaje a los latinoamericanos que estábamos allá. Era un palo muy, pero muy fuerte en su sociedad. Está pasando lo que pasa por fe. Los abuelos han empezado de vuelta a repasarse y después vino Aracanacana y después acá después ellos vinieron invitados al carnaval de Uruguaya que se hicieron acá. Aracanacana es un palo fuerte que está muy bueno que habla un poco de la discriminación justamente dice eso en esa época que se llamamos el de Sudaca cuando no es el antepasado y fueron a trabajar en alguna puerta de Palemán y nunca se les hizo discriminación en la ciudad. la verdad que es una canción muy interesante para escucharles discutirla. Se puede escuchar canta Aracanacana y Aracanacana con K. Y Aracanamur la uruguaya es Aracanacana la compañera también la comentó acá. ¿Y eso está en K. Bueno? Está en YouTube sí, sí, está en YouTube un poco en ese YouTube Aracanacana con K. Homenaje a los grandes o algo así aparece o aparece también por Aracanamur. Sí, sí, está espectacular descuento. Tomen nota a los agentes y yo mismo voy a hacer después el trabajo de buscarlo. Escuchad, yo me quedé pensando porque vamos a tener a Diego Berardi y lo vamos a poder tener hoy como bien dijimos va a estar rescatando en el velódromo principal se estima la hora 23, 20, 30 20, 30 pero también lo vamos a poder tener el miércoles 22 22 de noviembre ahora el miércoles en donde? En Sanacamacuá muy bien bien, muy bien estaba despierto buena memoria el horario el horario es a las 21 horas perfecto se va a llamar el espectáculo se llama al calor de la cumbia es un espectáculo bien íntimo donde vemos la banda va a estar en completo somos 15 inclusive de esa escena pero bueno es un lugar más acercador más pequeño 250 personas 250 personas exactamente donde también van a haber algunos aspectos invitados va a ser un show como más un cuento desde lo musical y desde lo textual también y vamos a ir pasando por varios lugares como si bien hacemos cumbia colombiana en formato colombiano en Uruguay de grandes músicos y también hacemos un pasaje por Argentina por Chile a unos poquitos América Latina toda nos contaba habíamos hablado fuera del aire con Marcos que es un viaje es un viaje musical la gente va a poder recorrer como bien dijiste vos en distintos países en los latinos musicales en un espectáculo de una hora treinta que para el que no sabe la sala Camacuá queda ahí donde estaba el templo inglés en Aéu exactamente está la tarjeta remodelada la sala que está muy pero muy lenta y que las entradas ya están a la venta en Ticantel si si en los locales de respagos de inglesa en los locales de venta de Ticantel en el nuevo centro en el mismo en el medio y justo urbano y aquí también en el mapa acá en el mapa también la puede comprar lo que le queremos recomendar a la gente es que hay que comprarla anticipada que va a costar más barato comprarla en la sala si es que hay lugar en la sala eso también es algo porque como es algo íntimo como bien dijiste doscientas, sesenta personas por su cuenta vale la pena comprar no hagamos el uruguayo hasta último momento para ir a comprar porque aparte tenemos que pensar un poquito en el ahorro porque hay una diferencia vale trescientos pesos en los principales y cuatrocientos en la puerta ¿por qué te voy a decir algo? para mi gusto es una ganda que lo digo una y mil veces para todos los artistas con quince músicos en escena de baratiza un show de un show nacional hay que ver no es una que estoy vendiendo realmente hay muy cuidado las bailarinas los coros es una pimpana ¿por qué? ¿sí? ¿quince músicos de la escena con esos arreglos exquisitos de un maestro como el Juan Steiner por favor ha ganado pero menciones las que le cubrieron en la vuelta las ganó todas y también es parte de la banda y se toca los artistas si, si está Juan Steiner de la sección musical de Arredos de Limpiano después Pablo Escárbar que es el bajista exacto que toca con los tibarnichos que tuve la posibilidad de nosotros en España que tocaba una orquesta allá se llamaba Tango estaba en la fiesta después donde yo vivía y fuimos esa noche primero encontré ahí que era la verdad tremendo músico después tenemos en los timbales a Pablo Carrones batería Pablo Escárbarra en sí Pablo Jiménez en los fondos en la guitarra de Líctor Margarado un maestro un gran guitarra gracias a Martín gracias a Martín gracias a Martín a grabiar que también ahí se tocó un poquito en la cumia en un momento una canción que habla de mis hijos autor llama Vito Suárez que se quitó para la relación a Hugo Fatteluso un gran maestro como padre grande de verdad que aparece la traducción de la marcha camión ya que es el hijo directo del carnaval exactamente a ver la influencia de la burga yo le aseguro que siempre tiene que estar no solamente de vos Diego sino que Marcos que escribe y que también está influenciado y que aparte también de lo que hablaban y yo me recogiendo lo que van contando es que ustedes al haber pasado por distintos ritmos por distintas situaciones por distintas influencias culturales también enriquece al artista final y vos de todo aprendes totalmente contentrisa exactamente siempre yo siempre digo lo mismo este es lo que hasta el día que me interesa somos grandes secos exacto y no te has aprendido hasta el primer momento porque de eso se trata y de eso se va a ir a usar la vida bueno hasta el día que te morí yo estaba pensando morirte que nunca exactamente exactamente y bueno nada después tenemos en los cinco metales a los que vamos a nombrar porque siempre tenemos la hija Matías si Matías en la trompeta en Cusi en Pedreira son los dos trompetitas Alfredo en el tromón bonito son dos tromones de trompetas Martín en el saco después tenemos a Micaela y a y a Fátima siendo baila en las clarinas exactamente si lo vi eso de verdad y aparte claro lo primero que viste lo único a ver después dije nada está Diego está pelado y para eso debemos de ver David Belenolinge la voz la voz la voz la voz la voz la voz esa es la que te está contando hasta atrás finalmente si vos no llegás te hago a avisar bueno ya lo vemos venir a Gastón a Cruz otro fenómeno supo trabajar con él en radio otro fenómeno que ya va a estar desde el próximo bloque porque ya no tenemos que ir a una pausa con nosotros ¿qué querés hacer? ¿no? ¿quién va a pasar con Diego cantando? ¿quieres? sí, quiero sí, dale vamos a Diego cantando y mientras sea pronta para eso le contamos si reciente cantaste con el programa estamos en vivo desde el mercado agrícola de Montevideo aquí en el popular MAM como le dice todo el mundo haciendo en vivo el programa con Diego Belardi con Marco Suárez en un rato también va a estar Elisa la directora aquí del MAM haciendo una promoción y desde las 4 de adelante vamos a tener a Valeria Lima que es una gran cantante de tango también aquí en el programa nos vamos a ir ahora con Diego Belardi cantando ¿con qué tema vamos a animar? ¿con contarme vos? va a bailar el concepto del show perfecto y que estaría bueno que la gente gana por ahí con el MAM que está comiendo lo que quiera que se quiera a animar ¿no? de eso se trata se trata de que pasa que cuando empiece la música se arrima que la gente te acompañe vamos contigo Belardi a la pausa haciendo cumbia cumbia colombiana es el grupo AISO esto se llama para bailar ahí como la señora no alzó bailando ahí y haciendo palo muy bien A, 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 A ¡Muy bien! ¡Uno! con la cumbia vaya de interés a la presión quisiera invitarnos a que salgan a bailar abro las puertas para que entrename en los días si es de noche o de día invitarás a pasar ser un virus que se meterá sus venas en la cara en la tierra ya no la pula para para que se margurri anda suelta la alegría ya no te quedes sentado y ven y se abra a gozar baila mi gente con ti cantar ya está sonando cumbia de café baila mi gente con ti cantar para que se margurri para que se margurri ya no te quedes sentado para que se margurri la gente que está cantando en la vida puede acompañar con las panas también vaya bien bien eso quiero hablar de nosotros porque quiero bailar adjuino no quiero bailar porque se prepara Todo el mundo va a la pinta y te ganan Todas sonrisa, sabés que no se te va Estás bien a guardar y te vas a tomar Así que un piso llena y hace todo el mundo a todo el lado Mami, si papi, las abuelas, con su nieto La vida es una sola, un canso de escutar No sé si como juega la vida Suelen como a tu vida, un motivo para bailar Baila, mi gente, con mi cantar Cada vez tan solado, cumplea la cabeza Baila, mi gente, con mi cantar Para tu desayas, para bailar Y todo está haciendo palma, 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 palma ¡Ey! 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 ¡Urino, que me pasa la cruzacía! ¡Que me pasa la cruzacía! ¡Vení, vení conmigo! ¡Vamos a un pate de gato! ¡Vamos a un pate de gato! ¡Vamos allá! ¡Es muy fácil! ¡Bien, gracias! ¡Vasito! ¡Vasito! ¡Vasito y peguinos! ¡Eso! ¡Ahí, estábamos! ¡Vasito! ¡Vasito y peguinos! ¡Ey! 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 ¡Ajá! Y ahora, señora, con la manito para arriba ¡Vasito guarda! ¡Pero que sabor ruido! ¡Homperidad! sin duda para que se sienta Baila mi gente para Ponte a gozar para que se sienta Y ahora en el inicio Baila mi gente para Ahí va Para otro lado Y se sienta Muchísimas gracias Digo la verdad y nos vamos a la pausa Y volvemos con ruido y demás Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores Sin botellón 24 horas de agua fría o caliente Sin necesidad de depender de reparto O almacenamiento de botellones Por consultas 902-55-18 O 099-6403-92 ¿Sabías que la república ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá Pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias en su justa medida Además Una de las pobresas de la revista Se me quita re bonona Eso sí Los martes son mis días favoritos Porque nunca me pierdo Chalona La misma revista que el diario ha cambiado de chiquitos Pero mucho más moderno Uruguay está cada vez más lindo La república también En estos 25 años nos pasó de todo Perdimos con los mosquitos Pero le ganamos a las polillas Empezamos nuevas etapas Y terminamos otras No siempre se puede ganar Acompañamos a los cebollistas Mabeamos Mabeamos Cuidamos el tapizado de la máquina La peleamos Chapoteamos Lumeamos Y chiveamos de lo lindo Les pedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que tal Ni idea como se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar a los recuerdos Que vale la pena guardar Hicimos un montón de cosas juntos Y lo mejor siempre está por pasar Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 A mí una vez Un circo Bueno, seguimos con Rubino y demás Estamos aquí en el mercado agrícola de Montevideo Junto a Paul Fernández Ya está Gastón da Cruz También aquí con nosotros Y en minutos En minutos vamos a tener una promoción también De un evento Que se va a desarrollar Estamos con Diego Berardi Y con Marcos Suárez Que ya estuvieron cantando en el bloque anterior Después en las 4 también se viene Valeria Lima Para cantar aquí en el mercado agrícola Recién cantó Diego Berardi Y también Marcos Suárez nos hablaba de su pasaje por Argentina Y justamente desde Argentina Vino Víctor Hugo Morales Es un hombre amante también de la buena música Y le queríamos preguntar No solamente que opina Diego Berardi como cantante Sino si alguna vez pudo presenciar A Marcos Suárez en Argentina cantando tanto ¿Cómo le va Víctor Hugo? ¿Qué tal? Le gusta ser realmente Le encontramos acá en este ámbito tan hermoso En el mercado agrícola de Montevideo Por supuesto Ver y observar a estos dos grandes exponentes De lo que es la tarea específica Desde arriba del escenario Y el poder generar esa afluencia Ese feedback profundo Desde diciembre han sabido generar Estas presencias activas, dirigentes y dinámicas Con su leitoneidad, con su su capacidad Quiero ver a esa expresión viva Desde sus comienzos allá Por la esencia de la mujer de Sallago Con una farsa Hoy está en la oposición Con Santi Patti Pero realmente no es un concepto claro Pero que significa estar Con una visión coral Humida y permanente No termina en esa Y es el fundamento Pero además también Por supuesto Marcos Suárez Con todo ese canto que ha hecho en el Santismo En el Marpe Park En Medellín Ura Park En todos los componentes Que hacen un poco la esencia De los grandes artistas Quizás esa expresión viva De estos grupos de confines De lo que es la capacidad La idoneidad Y la responsabilidad De los grandes artistas Exacto Lo que te viene dando Bueno De lo cultural así Intelectual No vamos a lo popular Porque también Omar Gutiérrez Lo tenemos aquí para saludar A estos dos artistas Eh Que laico Pero que está bueno No Pero es especial Yo siempre contigo Jumar No Nosotros estuvimos Realmente emocionados En toda la visión De nuestra vida Pero además ¿Qué pasó? Quiero destacar A Polco Hernández También Si me permite un grito ¿Sabes? Porque ayer la rompió Están los representantes En las consultas Y la gente se emocionaba Homás La música La música La música Es posible Pa' qué tal? Pa' qué tal? Pa' qué tal? Pa' qué tal? Está bueno eso Pero vos, antes, tienes años. A tarde, sí. Pero años, ¿a cuánto? Y tu cientos, ¿tacés? Cientos de tu cuerpo. Cientos de tu cuerpo. Y a naranja de delcalde. Y donando el 74. ¿Qué estás con dios o no? ¿Cómo te sentís? La mente bien. Espectacular. Arriba de ese año, está dicho otro. Sí. Lo que pasa es que... Está transformado. Omar, lo que pasa es que la música es salud. Y es calidad de vida también. Por eso tenemos al Dr. González Polié. Le voy a contar por qué la música es buena para la salud. Es un elemento liberador de endorfinas. Elimina los radicales libres. Que son componentes oxidantes. Por eso, creo que es necesario destacar la presencia de estos dos brillantes artistas que realmente exponen su capacidad arriba de los escenarios que nos hablamos. En ese periodo adictivo. Que desde el punto de vista del carnaval significa la presencia de un hielo verano. Que expone su producción coral de manera brillante. Con ese oído, con esa oreja. Con esa capacidad de escuchar. En la oreja está radar en todo momento. Para poder contemplar cuáles son los problemas de afinación y desafinación. Yo, obviamente, los felicito. Como músico lo mismo a marquitos. A marquitos que hemos estado comiendo en San Telmo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Por favor, Echanti. Algunos conceptos de ustedes. Por favor. Echanti, sé que tiene buena memoria. ¿Cuál fue la primera actuación de cada uno de los, doctor Echanti? Sí. La primera actuación, ¿verdad? Sí. Se dio, ¿verdad? El primero de enero de 1977. Cuando llegó la... ¿Qué pasó? No, le tardaron canisitas. Claro. Justamente, lo llevaba bastante porque era canisita, ¿verdad? ¿Eh? Y la presencia, en este caso, de Marcos Suárez, que le puso una ventaja a la presentación, fue en el año 1927. ¿Tengo ahora por las manos? Sí. En un mayo, un mayo, un 21 de mayo de 1977, cuando murieron a las 2 y media de la tarde, encantó su delegación. ¿2 y media de la tarde? ¿Qué horario más raro? No, no. ¿Qué horario más raro? ¿Qué horario más raro? Claro, claro. No, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo hay que hacer para... Bueno, para pegarar unos kilos... Hay que tener medida médica. La medida es fundamental. Evitarse todo tipo de exageración. Esa es la verdadera expresión que significa un lampi para hacerla, no hay que hacerla. No, tiene que ser absolutamente frutal. Bueno, yo le preguntaría, ¿cómo puede empezar bien el trabajo en equipo al maestro Tavares que se está acercando en este momento? ¿Cómo lo deberían llevar en juego en equipo de ellos dos? ¿Cómo lo deberían llevar en juego en equipo de ellos dos? ¿Cómo lo deberían llevar en juego de ellos dos? ¿Cómo lo deberían llevar en juego de ellos dos? ¿Sí? ¿Me echamos a un poco de mundial? Y entre esos 380, por ejemplo, aquí en equipo para... ¿Padre o hijo? ¿Padre? 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 ¿Padre y Paolo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿A Paolo y a Pátalo? ¿Para qué? ¿A Morena? ¿No? No, ninguna madre. ¿Padre? 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 ¿Usted recuerda reciente cuando nos acompañó el corredor? Y el resto de los partidos políticos también tienen que ir atrás, ¿no? Y el senador Jorge Larrañada también quiere saludar por este presidente. Bueno, antes que nada, saludar a toda la gente de acá del mar. Y, por supuesto, la ciudad es que nosotros somos aptos en ese sentido para asumir el corredor. Y, por supuesto, durante la gente, leemos el escenario de Arroyo Grande, vamos a ver si llevamos a este muchacho para explicarlo. ¿Arroyo Grande? Sí, lo vamos a llevar para buscar un correo allá, en los otros, a Arroyo Grande, que tiene una pequeña chata. Allí, para poder, en qué cabeza hay de contacto, para que la gente sepa exactamente cuáles son las virtudes, y, por lo que hiciera, es que no hubiera estado en esa misma chata. Y, por supuesto, la gente sepa exactamente cuáles son las virtudes. El doctor Julio María Santinete, ¿no? El doctor Julio María Santinete, también, que se va a hablar en nombre del Partido Colorado. Bueno, esto sí tiene que ser propios apoyar la cultura. Y el panamá también, así, ¿no? el sonido, también, que se pargan, si necesita entender la palabra del Aldo, que se hizo, pero, como he dicho, ya hay un balón. El cuáles de, para la derivación final, que tuvo la participación polar dream en su mundo, en su mundo, y, por supuesto, un barco, y a partir de la revista, para pasar. Que lo único que, como talmente, le dijeron que la violencia, es un participación de valores bolsillos en ese sentido no es un desacuerdo matiz que no no es un comentario que la 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 mente es un conocimiento yo para nada yo para nada yo para nada yo para nada Yo siempre diría que la falta, si tenía el resto, había que echarlo, ¿verdad? Pero no echarlo a una figura también, como ha sido, con un gasto, sino que por ejemplo, el reconocimiento a también a otros editores exponentes del arte, arriba de los escenarios, ¿verdad? El tabla y el tabla. ¿Y habilidad económica al proteger? Sería hacer un eje de finanzas. Yo creo que va a tener un muy buen exponente en el mundo de la vida, lo que es la capacidad de la economía, el público. Como usted ha hecho prácticamente un tiempo, según usted, ha obtenido. Ojo con la que le contestamos, va a ser cobrado. Bueno, por eso mismo, la gente de la Revolución General de la Ciencia de la Navarriera, para que sea grande, como corresponde, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los buenos aportes, el ámbito, los aportes en el ámbito cultural, que promueve la esencia de la Navarriera, es una red, no solo de valores, la gente de la gente de la Ciencia de la Navarriera, es una red, no solo de valores. Un aplauso para la tonta cruz, el hombre de las mil doscientas voces. Bueno, vamos a recordar, además, lo que se viene de Francisco Berardi, porque no vamos a ir a la pausa también cantando en este bloque. En el próximo vamos a tener a Valeria Lima, y antes una enunción que vamos a compartir con todos los presentes, con toda la audiencia. Está en la Camacuá, veintidós de noviembre. El próximo viento, la veintidós de noviembre, a partir de las veintiuna horas, al calor de la cumbia, se llama, un sitio muy abogedor, es un sitio para decirles a todas las personas, vamos a estar prácticamente saludando a la banda, al lado de quince minutos de la cena, un recorrido de la Latinoamérica, un buen tipo, que nos va a dar un encuentro de la historia musical, que va a unir a toda América Latina, sin perder la vista de la origen de su recuera. Pero, si no nos cuenta, el formato de cumbia, como... Me mereciste, no dije. Me mereciste el espectáculo. Ahora, ¿dónde compro la entrada? A través de Dicantel, la licitatura de los cargos de los cargos de Pagos, tiene mesa, los locales de Andel, nuevos centros de shopping, con pedido de ojo, con urbana, y aquí en el MAM. En el MAM también podemos comprar la entrada, así que las cifradas apreciadas van a pagar de cinco pesos, y el día de la función, guapos. Así que si te apurás y compras la entrada ahora, las raciones bajitos, y no solamente de la hora, sino que vas a ver un espectáculo increíble. Interracción. Total. ¿Por qué no vamos a la pausa? Ya despedimos a Mario Gerardi y a Marcos Suárez. Ahora nos vamos con Mi Ritmo, una canción, creación de nuestro director musical, para el lado musical, con Einstein, y bueno, de la música de él. ¿Te alcanzan de los dos minutos? ¿Te vas a probarlo? ¿Probalo? ¿Probalo a nosotros? Luego del tema de Diego Gerardi, nos vamos a la pausa, cuando volvamos, tenemos algo que anunciarles a los presentes en la audiencia, y después se viene Valeria y a Marcos Suárez, y también el público de Guillermo. Y desde ya, el mayor de los éxitos, que sea Sara Llega, y que lo disfruten muchísimo, Diego, gracias por venir. Muchísimas gracias a ti, por la invitación y por la buena onda, siempre. Y aparte con estos personajes invitados hoy, donde la cuarta parte de ellos, que se nos diga, ¿eh? Está bueno. Vamos a bajar acá. Es más, yo no lo sé, sino para dos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de acá es que, que quieras bailar, como menos, se puedan acompañar con las patas, vos te has armado, vos te has armado, vos te has armado, vos te has armado. A ver cómo se harían con las patas, todo el mundo haciendo las patas, te hagan las patas, ¡Tac! 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 La gente que está en el bar, debon estar de un helado, conmigo, por ahí, ahí está el helado, ¿alguno está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Conmigo? Ya, bien pasa, ya vengan, así, pase. Patea, pase. Si, dale, dale. Ampliado el chico así. Sí, dale ahí. Vamos, vamos, vamos. Patea. Patrán. Patrán. Ahora, conmigo aquí. El ritmo, que entrego en España. para ti, deja volar en tu mente, con eso te vuelves divertido escuchar el inconsciente no tienes de más sentada y liberate, con la música mandas el suyo se ve en tu mente si tú tienes setenta si tú tienes cuarenta si tú tienes cuarenta si tú tienes cuarenta tú eres lo que no sientes porque no es el ritmo es indiferente yo voy a escribir la rima no importa a quién esto es para la gente el ritmo que trae para ti deja volar en tu mente te vuelves divertido escuchar el inconsciente no tienes de más sentada y liberate, con la música mandas el suyo se ve en tu mente si tú tienes setenta si tú tienes siete si tú tienes treinta si tú estás picado por tu vez seguro que lo sientes porque el ritmo está lindo todo el mundo nadie se indiferente pero la rima no importa a quién esto es para la gente el ritmo que traigo el ritmo que traigo si me gusta por más que te pegues en tu tránsula tu ritmo siempre andale vamos 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 bájate 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 órgula A ver porra Encucharimos y siempre 2 y 3 Más eso Vamos a llegar 你要 Deixa Barrio Barrio paso para cuando 1 No. No. No lo sé. Ahora. No. No lo sé. Bien con el método de las patatas. ¡A la paz! ¡A la paz! ¡Mario gracias! Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República cambió? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero enterarse de lo que pasó en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una informe de la revista es como que está re bonita. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo, Chaloná. La misma revista que el diario dijo va de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollistas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chumbeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos. Estuvimos en las hoenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 A mí una vez Un circo Mercado Agrícola de Montevideo Ya tuvimos una primera parte musical Y vamos a tener también una segunda parte musical Porque está ya aquí con nosotros Valeria Lima Una de las mejores cantantes que tenemos en España Bienvenida a Valeria aquí al Mercado Agrícola Y nos ayudamos a la canción Y también a la TNV Muchas gracias Muchísimas gracias Este recente que dice por su punto Están con ustedes Y súper emocionada Porque yo estoy en cuenta Porque yo no estoy en cuenta Por el día Y ahora vamos a estar hablando Hoy en el momento que está ahí en el auditorio de la revista Y ahora que hizo De Cantón Cuando no estábamos allá Me preguntaba De su origen El que se está empezando Cantando temas melódicos Que obviamente Hoy estás Y asociada a cantos A música típica La radio Es la radio clásica De la radio clásica De la radio clásica Es que Como para todo Estamos de la radio clásica La radio clásica pero también se le puede decir rosarino si, rosarino muchas veces al sufrir rosarino yo no voy a ser espectáculo esa era muy chiquita desde los 6 años nosotros podemos espectáculo nosotros estamos celebrando 30 años 15 años fueron en Colombia en el departamento natal los 15 fueron ya en el periodo porque este año se cumplen ahí, 15 años que fue, está aquí hace el programa y fue la parte que lo hizo la pantalla también la pantalla sí la pantalla sí que yo creo que se pone la imagen en la cara la cara de uno la masiva en la cabeza de toda la gente lo que hace es que el talento va a ser masivo ahí está el talento está haciendo obvio, es el mismo y me llevó tenis se le dio los proyectos fantásticos y hay en torno a esos 15 primeros años son los 500, ¿no? son los pilares ¿cómo fueron esos primeros fantásticos? nosotros que no se conocen tanto lo que diría y fueron, primero que nada de la mano de un paro de la lista claro, yo creo que vos tenés también tienes su talento con el tema y, bueno, exactamente y tanto fue el inventor que me trajo a la música y yo no le dio opción si me preguntaste, me lo han hecho pero no, no fantástica la verdad que fue aquí maestro de escuela de escuela rural yo me escribí y hasta los 4 años y el campo de escuela de escuela rural y yo me escribí en el primer paso general en el debate de la escuela de mi papá y papá y cantamos con él y a los 6 años yo tengo una entrada en la primera emoción oficial que fue el hotel en la mano de la empresa en plata como de la empresa en el planta y se ponía en el show porque, por ejemplo me quería decir que estaba 10 minutos en la casa todos los años pero para mí era Nueva York yo había viajado aquí está y cobraba con eso para 6 años y la verdad es que se enfrenta a los problemas y se enfrenta a los problemas todavía no hace eso a ver si me siente en el día para acordarte que me siente con lo que cobraste eso en realidad siempre todo se hizo dinero para la familia para la casa y la señora la señora la señora sí, totalmente totalmente la señora me pagó 20 pesos y la dejé a los 9 años en el primer sextante me pagó 20 pesos y bueno y no era siempre la señora ahora yo estoy pensando perdón tengo ¿por qué empezaste a cantar a los 6 años no tenías a los 6 años a los 6 años me acuerdo con blanca pero hoy ¿cuándo se descubrió esa canquera con esa voz con cuerpo es una voz particular también tiene que ser una voz particular no, 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 no no, no, no no, no, no no, no sabes que eso que lo voy a discutir ¿sabes? sí que lo voy a discutir que escuchaste a María Graña por ejemplo bueno la libertad de la mano ¿no? está bien sí estamos hablando de un poquito está bien pero María Graña como es más que un presidente sería tipo de a mí y la escuchás no, no, no no está más conocida hubo cobrado es una forma de cantar es una forma de decir de tanto más que el color de la voz lo que pasa es que está asociado naturalmente a los hombres más que nada si tenés cobrado se acerca más por día a esta cosa que la gente está asociado a los hombres hombres que los demás pero no tú puedes la tratando y pero no excelente bueno pero bueno es un momento de haber cambiado ahora yo creo que hay una transformación yo a mí pasaron en los 13 años tenía una bonita infinita y así era una bonita de rosa y como tenía el cambio dice porque yo sabía que el cambio estaba fue a los 12 o 13 años con un hija con un niño mira hace más de 5 años que yo tomo una respuesta de tanto entonces obviamente pues que todo el mundo fuera vacío hecho el agradecimiento de cada uno que nos pusimos con muchos alumnos justamente el cambio de vos entonces hoy tenemos que trabajar y es el cambio de los el cambio la verdad es que yo no tengo idea de cuando pasó todo esto porque al estar cantando con dignidad trabajando todos los fines de semana en vez de ir a el cumpleaños con los campaneros yo tenía que ir a la fiesta de la cerveza en Carabillas al Carnaval en Cardona a la fiesta de la escuela acá tal cual entonces un pequeño campo claro y vos uno creciendo al mismo tiempo que la carrera exactamente y obviamente no estudié el campo de la innovación hace 18 años cuando lo pude hacer acá con este video porque no había porque el campo me he dedicado las herramientas que me dio un poco a muchos pero todas me puso todas las fichas en mí así que no había como si es un mundo original y si me lo empezó todo la voz la pregunta es que todo el mundo hace ya hablamos de manera linda porque es que gozaba y ellos que tienen que reconocido de todo el mundo que gozaba que me iba a mapear de ahí es que no se quedó con el color de la voz que empezó a trabajar en el clan empezó a trabajar en el radio cuando se dio la primera FM en la ciudad yo me presenté y creí que había que había que ir a trabajar en el padre como no es y ahí la directora la voz nos hizo y yo cuando él sentaba yo jamás no dije bueno voy a tachar el campo porque bueno grabamos el campo pareció lo tanto el presidente ¿no? me dedicaba la flora la palata la música me estaba bien ah sí y siendo el número de esos primeros 15 que estábamos hablando ¿cuánto tiempo el 10 de 10 de 10 ¿cómo ya hay concursos de medición que se va a ser presentable o de todo la tiempo de tu papá? no no en ese momento fue una una nula que estamos que me me contó a todos yo participé en muchos concursos y en uno que yo era que decidí hacerlo pero una amiga que dijo mira hay un salgón de televisión así ya está y hay sucesos en el medio de la noche yo te lo he visto con la cantada el día de la noche de San José así que ella me llegó con la patata a la familia y ahí empezó la primera distancia y ya después pasamos al estudio de Canal 12 donde se venían los participantes de algo que fue realmente que marcó un año increíble en nuestras vidas en nuestras carreras pero no es que la gente se recuerda en las vidas de hoy se sentí enseguida al poner a la cara en la televisión y así para hoy en la calle que hacían presentar el tránsito claro eso es el fenomeno ancho de la tonía que era un fenomeno muy importante de la televisión del interior entonces veníamos nos instalábamos con el video durante un día y una noche callada y el día siguiente grabar y nos íbamos cuando llegábamos a la terminal llegábamos a la televisión y nos estaban quedando tan desaludadas la de la bolucha que no cortó de Rosario la maestra de Paisatú de Salto nos multiplicábamos con nuestros brazos y nos instalamos por ejemplo las fotos y las obras con la que se y esto es que les se va a ver con nada la verdad es que no terminada y más aún cuando lo viste en Dios hay también que no hay cosas que no hay pero cheque todo esto claro y en el interior vas a escuchar una heroína de fuerza primero de Rosario y la figura pasa pasa esa cosa hermosa que genera a todo el pueblo que nos dice que apuesta a todos que nos dice que apuesta a las incursiones viniendo a la grabación en el programa y bueno tenía que hablar cuando se dieron los resultados finales ya fue la típica entrada en caravana los bomberos como así como le pasó a la izquierda no a la marcha a llegar a su pueblo a llegar a su pueblo a ese piso si alguna caravana a llegar a su pueblo eso no lo viviste exactamente exactamente igual y bueno dice que es un paciente un paciente es un paciente en el diálogo es decir porque en el caso se la insignia de el mundo es un paciente por eso es un paciente y nosotros van cada uno siendo el ícono de mirá estamos identificados estamos ahí estamos con el resultado y eso también está lindo ese tipo que se motivó la similares con la gestión que se mueve absolutamente todo de hecho ahora celebro los 30 años dentro del espectáculo hay un homenaje muy especial a papá que hace 6 años que no lo tengo contigo siempre lo menciono pero nunca hay que he encontrado su voz entonces vamos a hacer un cuento gracias a la tecnología vamos a tratar juntos y muy bien ya tenés el pueblo papá exactamente y y en eso mi pueblo siempre ha estado presente siempre llegaban todas las estadas para allá es muy lindo a veces la gente cree que en el hospital la gente se confunde o imagina lo que quiere o lo que puede con respecto a esto de ser una figura que tiene el tratido de su posición ¿no? el tratido de su posición entonces a mí me da desgracia por un lado y a veces me cuesta entender cuando empiezo el compromiso con alguien que me dice yo soy profesora de historia del tratamiento y voy a contar de vos a ver borrar las cosas exacto a ver esto que son y si no borran muchas veces pasa porque los buenos chicos también tienen esa cosa dura y de pasar tan dura y demás uno ya no puede estar seguido con la hiciera y eso también porque mi familia me queda acá en la capital ahora que es el final porque es un poquito para rellenar pero pero bueno el pueblo siempre siempre está presente siempre cuando vamos allá y yo que es un poquito allá y regreso de la familia de la familia de mi padre tanto al lado que no estuvo hasta los 6 años y qué sé yo hoy me escribió cuando me grabamos porque hoy me gusta el pueblo y cuando vino a la relación de la situación de la capital de violencia o por los robos y todo así que es una muy mala experiencia en el contenido viene poco y cuando vino me llegó a la mamá de la familia y me dice el día que viste está quedando ahora está agarrado de mi mamá y bueno es súper emocionado cuando hace cosas pero de forma muy natural eso porque por supuesto eso es la batería lo que a la mitad así que el próximo no tiene que ver el hermano ojalá la batería está a ver la batería es otra hermana también es una sociedad que le encanta la música por ejemplo hace el cojo nos pasan a contar el clásico para el hermano está en el cojo el hermano está en el cojo la es poder una pregunta que no la quiero estar pasando que el video dice que había obra es que lo grabaste en el mar y el video lo grabaron con el podcast una productora que yo tuve la suerte ayer delante y va a sorprender a todo el mundo lo que es la imagen y bueno lo que pasa es que esta señora hace que la pantalla fuera es increíble porque la energía normalmente en un escenario la puedes palpar mucho más pero de una pantalla que vos veas fuerza en un video lo logra está muy bien logrado es el primer video de tu carrera es el primer video de tu carrera es el primer video si entran en el canal de youtube van a encontrar obviamente muchas cosas en vivo si por cierto son ciertos maravilloso necesito los videos de tu carrera ah eso 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 es mucho los privilegiados que pasaron por decir que tenemos ese material pero yo tenía pendiente de decirte bueno perdón el video y perdón a mí esta cuestión de actuar la verdad que no tenía idea cómo me podía llevar a la venta pero además también necesitaba encontrar alguien que tuviera la cabeza que tuviera musicalmente lo que queríamos y ahí bueno no tengo una comunicación de dos cartes en la de de Santiago de de novedades que están inaugurando en realidad esta productora esta agencia de comunicación de creatividad con el trabajo contigo con eso conmigo y que pasó con tres ellos un talento que es un despilote que me dio ni un soporte una comodidad una tarjetividad a la hora de trabajar que se dijo que se quiera todo que está haciendo eso toda la vida toda la vida toda la vida porque la verdad que yo como parte de esta llamada me gusta escucharse y en mi caso la verdad que muchas calidades los invito a necesitar el canal y el sector pasional aparte tiene una función con algo es verdad que también es algo nuevo para darle totalmente pasional en la ciudad y hicimos una capital tradicional que vaya Rodrigo y ahora también y la segunda capital vamos a ver el video por supuesto y también antes de pasar la pausa que estamos muy cerca empecemos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer el 29 de noviembre en el auditorio de la Reta de la Sala Grande la Sala Family ahí vas a estar contando entonces a través de la música de estos tres canales de una carrera exacto sin pie pero si es que a partir de de una de un tema de la que hablaste por favor el área en ese tema vive la realidad con la que lo he visto y un día a día que tiene que ver con esa lucha entre el pueblo nacional y los ciudadanos y a partir de eso una gran cara que creó una que no se son maravillosos que ya van a ver en el espectáculo donde parece el minozo con la alma la otra mitad es como una mariana de robot y la letra dice un momento no se puede latir y morir en el papel el ojo igual que el robot sin piel ¿no? una cosa de un caminado antropizado de amor congelado con letras maravillosas de la actualidad plasmada en el área el espectáculo es un espectáculo descarnado contando muchas cosas de estos 30 años pasando por un trapertorio variado no solamente por el campo ni músicos en escena y los bailando con meni el marido el director musical el director el director el director el director ¿eso es bueno? eso es bueno eso es bueno eso es bueno lo que quiere decir que no hay las piñas en casa hay piñas para matar hay piñas para matar el juego no quiere confrontar acabo de decir que el piño es el de piñas por eso mismo hay piñas lo primero que hace es esto pero si hay muchas discusiones discusiones de todo es que totalmente no hay discusiones no es fácil entregar tener un poder de tener un pasión debe ser no hay tiene que haber la habilidad totalmente bueno tres bailarines escenas trabajo pantalla de los tres monos las luces que Diego Viera que es un pichonero también que está rompe haciendo todo el diseño de luces el pilado que es un cobertón y el sonido que es un monstruo así que nada agradeciendo la cantidad de calidad de los espectáculos les pedimos el 29 de noviembre en el auditorio de la reja se pueden sacar las escadas participadas exactamente el catálogo de la 21 hora se pica en el los espectáculos de la promesa y el ámbito de la sala así que la vuelta de casa vamos a repasar la historia de estos 30 años de la muerte de los espectáculos en el cima de la naturaleza que se llama con Valeria y ahora mismo vamos a seguir en el próximo bloque a los minutos al mismo va a haber una información que vamos a brindar aquí a toda la audiencia y a toda la gente que está aquí en el pan nos tenemos que ir a más de pausa y cuando volvemos ya hacemos ese anuncio continuamos con Valeria y además que le vamos a pedir que antes de cerrar el programa se canta la canción no sé si te voy a gastar un saludo lo que quieras nos vamos a la pausa y enseguida hablamos muy bien ahora el agua se llama Crystal Water nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones por consultas 902-55-18 o 099-6403-92 ¿sabías que la república cambió? es el diario que le gustaría a mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay él dice que ahora el diario ha cambiado mucho que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida además una vez por mes de la revista se va a quedar re buena eso sí los martes son mis días favoritos porque nunca me pierdo Chalona la misma revista que leían va de chiquitos pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo la república también en estos 25 años nos pasó de todo perdimos con los mosquitos pero le ganamos a las polillas empezamos nuevas etapas y terminamos otras no siempre se puede ganar acompañamos a los cebollistas mameamos cuidamos el tapizado de la máquina la peleamos chapoteamos chummeamos y chiveamos de lo lindo les pedimos el verano y bienvenimos el invierno reciclamos estuvimos en las hoenas y en las que trabajan ni idea como se le dice a esto pero también lo hicimos juntos y te acordás cuando nos juntamos para ayudar fuimos paraguas macetas superhéroes y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar hicimos un montón de cosas juntos y lo mejor siempre está por pasar peluquería el circo desde la primera peladita años de prestigio nos avalan y salón rosado con la dirección de mario intercoafer siempre con las últimas tendencias de la moda internacional san jose 10 59 esquina río negro teléfono 2 901 3939 había una vez un circo la primera mitad ahora está Valeria Lima con nosotros pero también tenemos a Darío Leyes director de deportes de la independencia principal de este video que va a proporcionar una vez que se va a realizar mañana exactamente muchas gracias mañana tenemos la cera división de la carrera san jose 10 la carrera de los ciudades la carrera es antiguo en la ciudad de los video y este año se conforma la mayor participación con cambio de fecha tradicionalmente esa carrera se sacaba el circuito este año no se puede ir una fecha mayor del tiempo en la carrera que la tomamos y eso que la cantidad de gente se preguntara que se nos llamaba la segunda persona que participamos mañana la gana desde el trabajo desde el trabajo de salud y se dan la seguir el proyecto de la rampa de un día que hablamos de la carrera de la carrera a las 19.15 horas se trata con corredores de categorías con los ciudades y si se abran los ciudades son muy bien las ciudades y las ciudades y las ciudades así que abre la medida que tiene que usar para poder un director para poder una carrera que cuenta por todos los servicios con la producción de la ciudad y la ciudad y la ciudad y la ciudad y la ciudad se trata de la ciudad que se nos explican que se encuentran las ramas de la ciudad y se usa la acera azul de la pavos de la ciudad y la ciudad de la ciudad y la ciudad es una fiesta y está ahí la ciudad y la ciudad tienen marco se está leantran los kits a la mañana a las 2 de la tarde hay que ir para poder un índice de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera de Pau y ahí también se hace el equipo de Pau son millones de pesos y bueno, aquí se vea una milla de esas carreras de la carrera de la pichera, etc. y la política que tenemos en el campo es que esas carreras se financian y tampoco tienen la uso porque es la misma que la carrera de Pau para eso decir no le gusta la carrera porque es el gran número que ya hay que usarlo en los últimos años y en los últimos años para la carrera de Pau y de la carrera de Pau y de la carrera de Pau es una forma como para poder financiar la carrera como son los usuarios así que van dos resultados hacen una fiesta 19, 15 horas de la carrera de Pau con el éxito del aumento por separado si hay gente no hay de encima de la carrera no, no, no se quedan no bien no, porque ahora es que no hay la posibilidad de poder financiar una carrera de 15, 9 minutos después en marzo que tenemos una de 15 minutos así que tenemos de la carrera de la carrera a dar la posibilidad de tener una gran definición de 100 y de un cáncer para que ellos también hay nunca además que tengan de eso también es el 탄enista la policía la región nos dividimos de los que se barra así saludos quedando abierto y tomamos un incidente de un incidente que ada en los Sauce en el momento y nunca con ello va a tener un incidente Alego de destacar que cada vez más la gente que está saliendo a correr, porque tomo conciencia de la salud, de lo bueno que es. Está bueno que también se colgure mucho, como se está colgurando hace muchos años en la intendencia, en decir, bueno, me voy a dar competencias y cosas para motivar a la gente, porque el que va a correr a la carrera no es que corre a la carrera de manada, corre durante todo el año para prepararse para las distintas competencias. Es una manera también de superar su propia vida, no corre contra todo el más, sino que corre contra ellos mismos. La corre, eso es lo que es así. Nosotros lo que hacemos es, se ve que la geografía, el paisaje, el paisaje de la ciudad de Caliado, la rama, la parte de Asalvídez, en el centro de la ciudad de Caliado, en el centro de la ciudad de Caliado, en el 8 de hoy, se han transformado las principales zonas de generación de la ciudad, son distintos niveles de las instituciones. Eso, el coordinador tiene esa motivación en actividades de los suelos, a lo nuevo resultado también de la NIC, en el centro de la ciudad de Caliado, que se mantiene en la zona de la ciudad de la área de la ciudad, y nosotros, bueno, declaramos la empresa que viene el año 2017, el año de la capital de la ciudad de Caliado, que nos mueve, probablemente, además de las instituciones, como mencionamos sobre los suelos, la verse, ha neighborla su problema en el norte de Caliado, y su exótico de las instituciones, además sabe, hablando de las hoch selling en la zona de Caliado, también enfrenta hablando, de estar en el fondo del barril, de estar en el fondo del gimидivo, Vamos a estar elaborando aquí en el MAM una actividad de todos los meses en este espacio, que es una experiencia muy buena. El MAM está tratando de estar en el MAM. El MAM es algo que no permitimos tratar, pero es apuesta de todo un poco, porque apuesta al arte, apuesta a la comunicación, apuesta al deporte. Siempre es bienvenido, siempre es bien recibido por el barrio. Y la gente que se anima, que no solamente está en el barrio, que se anima que saben que en el MAM siempre tienen algo para hacer. Y este evento del MAM, la verdad, como este salario estuvo espectacular, se había pensado para hacer algo diferente. Para darles una cosa más, una cosa más a todo lo que viene en el MAM. Vamos a recordar que los 15 se están creando aquí en el MAM, ¿hasta cuándo? Hasta mañana, a sábado, a 14 horas, a 13 horas, a tiempo de crisis, por un ángel no se escribe, le dan un talón, un pago de inclusión, y lo voy a entregar, antes de un lugar no se va a entregar. No se van a entregar 10 minutos, igual ya la feo. Bueno, récord histórico, entonces mañana, gracias a los presenciados, 6 mil personas presentes, van a estar participando en este evento. Gracias por la inclusión, también, muchas gracias. Y bueno, es que ya no estamos a hacer, igual, gracias a los presenciados. Gracias. Gracias. Bueno. A ver, ¿qué les parece hablarlo así, túi hermanas, de esta movida toda surecia? Creo que es como el viento, de lo que significa, sea el razón en todas las tres, ¿ya? No, no. El área de la utilización del valor físico en ese sentido, es lo que está en oro, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Tú sinking de repadelos? Porque ahora estamos viviendo en el y esa es una convicción naturalmente en el caso de la gente si se ha votado lo que si está haciendo es que no se muoce cuando me paga no 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 y pero aquí cuando se hace el forzo y después y en el momento me imagino con la tarta y en el momento y en la noche y en el momento cuando se hace el forzo y en el momento Bueno, gracias a toda la información a hacer el pago a retirar el tiempo y mañana a Corralba San Felipe y Santiago. Estamos con Valeria Lima que está promocionando su espectador el 29 de noviembre en el auditorio de las restas del Sonde. Las entradas habíamos hecho en el anterior, en el cartel donde más se encuentran. En hábitat, en los pavos, en la iglesia, 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 en la iglesia. Está bien. Valeria, mucha actividad para la iglesia. ¿Cómo está? En realidad. Estamos largando ya el 28, más de un episodio que largamos la actual restaurada de cruceros porque cada año los cruceros llegan a Puerto del Monte que reciben sí, sí, y reciben obviamente las propuestas de las roderas, por la ciudad y nosotros brindamos un espectáculo dotando a borrador de la realidad de las emociones que nos ha estado en esa línea. Este, un espectáculo que recibió a la iglesia dedicado a los padres y un estudio de un show y bueno, en el 28 antes del sol largamos la restaurada de cruceros y seguimos moviendo el fin de la iglesia. ¿Cuánto? No sé. La verdad es que no sé que en el nido esperamos parar tanto, así que quiere... Dice Daniel que aprovechen a los de la crucero y a los de la crucero y a los de la crucero Muy patata crucero y si existe no es Julio Prada yo no sé bueno, que se ve que se ve un prato de la crucero mi video también es un entreno reciente lo hablamos en el bloque anterior lo encontré sin tu humor pasional ¿Qué pasional? ¿Qué pasional? ¿Qué pasional? ¿Qué te parece? Sí, también te iba a parecer feí Y la verdad tiene cada una semana de estrenar y estamos muy contentos con la necesidad de visitas y con los comunarios que se vengan cuando nos partamos así ya nos vamos a salir ¿qué es lo que va a sentar? Lo que le doy a más Si, ¿Vos sentías por otro para que me vas a dar? Ah, me vas a pagar la idea que quería el sabrón un foto que lo cantamos con él vosotros que vos querés no sé, la cocina que es para mirá, a ese hora un gracioso tema alguien que te ha dicho a Rimos me gusta que nos cantamos con los aires el Víctor Hugo Morales, me gusta mucho la estructura, me gusta mucho en tanto y hoy estuvo hablando de Lilo Blanco, que tenemos aquí con vosotros así que le vamos a pedir que también diga las palabras sobre Valeria Lí Víctor que me pichona que me pichona ya a los seis años interpretaba, cantaba con la evolución permanente que siempre ha venido creciendo auténticamente como un factor fundamental del apoyo a la familia esos factores son los que me hicieron para que ella sea una de gran relevancia de lo que significa cantar, interpretar el banco ya ves, un día no va a ser con la conclusión un abrazo grande un abrazo grande la capacidad de la profesión en casa tengo que la palabra que también es el Estado también en Argentina uno me ha ido a ver mucho a cantar a Valeria Lí en el sentido es que realmente la gente ¿algo a la locura va a ir allí? si, ¿no? si, ¿no? es un locura es un locura cuando ella está al universitario ¿no? no hay que hacer es un locura poder observar si está junto con ella yo canto también Bueno, ya estamos cerca del final, tenemos que saludar a nuestros esponsos, a la Cooperativa Artiga, que tiene 10 cruzanes y varios grupos del Ministerio del País, también a Ursa, que hizo Marilita Pano, y a Odes, que siempre nos acompaña aquí en Miren y Más, les pedimos a Daniel, les pedimos a Marilita Pano para el 19 en el Auditorio Madre de la Reca, y nos vamos a ir con lo mejor que sabe hacer Marilita la misma, el cantar. A mí sí que cocina muy bien también, ¿así? Pero no sé quién te pasó servicio de Marilita Pano. Me lo tiraron mal. Lo que te mató destacar es la gente de la Comunería de Alianza, que también está acá, y que siempre tiene una cosa dorada para compartir ahí, en Cariol de 2182. Bueno, nos vamos con Marilita Pano, las cocinas en el mar, gracias a toda la participación presente aquí en el Mercado Agrícola de Montevideo, y también a toda la audiencia en la 14 de Israel, en la idea de TV. Nos vamos, Marilita Pano, te escuchamos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!